Hermanos y hermanas, de parte de Book of Mormon Central en español, le damos otro video más sobre el estudio y análisis de las escrituras y también la historia. Pero en este video tenemos algo especial. Vamos a analizar brevemente lo que es la apostasía de acuerdo con las escrituras y la historia, pero como dije, lo vamos a hacer brevemente. Pero algo aún más especial es que en este video tenemos a un invitado, mi amigo Fernando de Argentina. Aquí tenemos al hermano Fernando. Voy a dejar que se presente brevemente. Adelante, Fernando. Bueno, mi nombre es Fernando Gómez. Yo soy miembro de Estaca Paraná, barrio Cinco Esquinas, Entre Ríos, Argentina. Y bueno, lo conozco a Noé Correa por una situación de que empezamos a hablar por una página que él tiene de estudios bíblicos. Y bueno, terminamos en una relación de amistad, así que básicamente ahora estamos colaborando en algunas cuestiones. Y surgió esto de hablar sobre el tema de la restauración, de la apostasía y temas que tienen que ver con lo que es la iglesia. Y Fernando, ¿por qué vamos a tocar este tema? Bueno, primeramente empezó por inquietudes personales que había tenido y surgió la idea de también compartir esto porque uno se encuentra con la realidad de que los miembros de la iglesia muchas veces no tienen fundamentos para poder defender su fe y su testimonio. Se quedan en la parte de orar para saber que la iglesia es verdadera, pero muchas veces no se ponen a indagar y de pronto se encuentran con personas que parece que tienen argumentos, aunque muchas veces son sofismas, argumentos armados con falacias. Y es una pena porque muchos se terminan desviando por argumentos que parecen convincentes, pero que no tienen un fundamento basado en la realidad concreta y objetiva. Así es. Y Fernando, solo quiero aclarar que al decir defendernos, no estamos hablando de ir a salir y pelear con las otras iglesias. No estamos diciendo eso. No, por supuesto que no. Solo estamos diciendo que con un conocimiento bueno podemos nosotros saber cómo contestar o por lo menos entender de lo que se nos está diciendo. No es verdad y podemos dejar el tema a un lado. O sea, decidir por nosotros mismos o entrar en la plática o no, pero no ser afectados por lo que se nos está diciendo. ¿Verdad? Claro, por supuesto. Como dice en una de las cartas de Pedro, que tenemos que estar dispuestos a dar razones de nuestra esperanza. Otra traducción dice razones de nuestra fe. Y realmente es necesario estar preparado para esto. Y de hecho, no sé si sabes, Fernando, pero la palabra en griego, en ese pasaje que acabas de citar, es donde sacamos la palabra apología. O sea, que tenemos que estar dispuestos a dar apología, lo cual significa dar una razón, tal como dice la traducción. Pero explicar la razón por la que creemos lo que tenemos. Y de ahí sacamos esa palabra del griego de ese pasaje. Bueno, pero Fernando, muchas veces la gente no está de acuerdo con nuestra creencia porque no tiene toda la información que tenemos nosotros. Por ejemplo, en el libro de Mormón podemos ver que dice algo de la apostasía, aunque no usa esa palabra. Sí. Sería 1 Nefi, capítulo 13, versículos del 4 en adelante. ¿Qué dice? Antes vi entre las naciones de los gentiles la formación de una grande iglesia. Y el ángel me dijo, he aquí la formación de una iglesia que es la más abominable de todas las demás iglesias, que mata a los santos de Dios. Sí. Y los atormenta y los oprime y los unce con un yugo de hierro y los conduce al cautiverio. Y aconteció que vi esta grande y abominable iglesia y vi que el diablo fue su fundador. Y bueno, te voy a parar ahí, Fernando, para solamente explicar que yo sé, como seguramente tú has escuchado, que hay muchas teorías sobre esta iglesia. Y nosotros a través de los años en la iglesia hemos cambiado de idea, o algunos miembros han cambiado de idea. Pero parece aquí estar hablando de, no de una iglesia en particular, sino en la obra de Satanás. Y que se le ha dado el nombre de iglesia del diablo. O sea, no es que estamos hablando de una sola iglesia, porque sabemos que hay muchas iglesias y solo está hablando de, o estamos con Cristo o no estamos con Cristo. Y solo quiero aclarar eso para dejar a un lado las teorías que incluso líderes de la iglesia tenían antes, las cuales ya no se, ya no, esas creencias ya no las tenemos en la iglesia. Bueno, adelante. Sí, claro. Sí, claro. Inclusive, yo, según he leído, por ejemplo, en el libro Doctrina Mormona, del de Bruce R. Maconky, Aquí el concepto de iglesia del diablo se extiende no solamente a iglesias como tales, sino también a otras organizaciones que son contrarias al reino de Dios. Bueno, y vi también oro y plata y sedas y escarlatas y linos de fino tejido y toda especie de vestiduras preciosas. Y vi muchas rameras y el ángel me habló diciendo, he aquí el oro y la plata, las sedas y escarlatas y los linos de fino tejido y los preciosos vestidos y las rameras son los que desea esta grande y abominable iglesia. Y bueno, antes de leer el siguiente versículo, ahí ya vemos que vemos cosas del mundo ahí, del deseo de riquezas, de ropas lujosas. Así que ahí vemos que no está hablando solamente de iglesia, de religión, sino que de un estilo de vida que nos aleja de Dios. Sí, totalmente. Lee el 9 y ahí terminamos con este pasaje. Y también, por motivo de las alabanzas del mundo, destruyen a los santos de Dios y los reducen al cautiverio. Ahora, Fernando, muchos, como dijimos, no están de acuerdo con este concepto de que después de organizar la iglesia, y vamos a hablar un poco de cómo la organizó Cristo, pero ellos no creen que la iglesia se rebeló contra esa verdad. Ellos no creen que hubo una apostasía. Bueno, el concepto de la apostasía fue bastante polémico cuando surgió realmente porque las denominaciones tenían ciertos fundamentos donde trataban de afirmar que ellos tenían el verdadero evangelio, y todas las denominaciones estaban en la misma situación. Entonces, el concepto de apostasía todavía era como un poco lejano. Surge más en el contexto en el que justamente surge la restauración como tal. Justamente hay algo que se puede denominar como un movimiento llamado restauracionismo cristiano, que surge a raíz del segundo gran despertar en Estados Unidos. Hubo dos grandes despertares que en términos evangélicos se conocen como avivamientos, y en el segundo, que fue más o menos en esa época en que surge la restauración como la conocemos, aparecieron otras iglesias que introducen el concepto de apostasía, que la iglesia tenía que ser restaurada tal y como era descrita en el Nuevo Testamento. Antes de eso, era muy infrecuente hablar de esas cuestiones. Sí, así que es bueno recalcar que no somos la única iglesia que ha creído que hubo algo, tal vez no le llamaban apostasía, pero tenían el concepto de que se tenía que restaurar lo que había puesto Jesucristo en la época del Nuevo Testamento. Así que nosotros como iglesia empezamos también en los 1800 cuando había todo ese sentimiento. Así que fue parte de una cultura, y qué bueno que nuestro Padre Celestial y Jesucristo hayan escogido a José Smith para restaurar su iglesia, la que tenemos hoy en día, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahora, Fernando, en el Nuevo Testamento tenemos la palabra apostasía, y es la que siempre citan los misioneros, lo que citamos nosotros cuando hablamos de la apostasía. Así que, ¿qué te parece si vamos a ese pasaje? Está en la segunda pístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y está en el capítulo 2. Dice aquí. Si quieres empezar a leerlo para ahorrar tiempo, mejor. Vale. Dice, Pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y a nuestro recogimiento con Él, que no cambiéis fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una vez más, eso está en la segunda pístola a los tesalonicenses, y está en el capítulo 2, y acabo de leer del versículo 1 al 3. Y quisiera analizar un poco más este pasaje, ya que lo leemos tanto, porque vemos aquí primeramente que algunos miembros tenían un concepto incorrecto de la venida de Cristo. Ellos creían que ya iba a venir en su época, y hay razones por las que creían eso, que podemos analizar tal vez en otra ocasión. Pero aquí Pablo les está aclarando, y enseñando, que no iba a venir Cristo antes de que primero viniera lo que él llamó la apostasía. ¿Te enseñaron a ti ese pasaje? Porque sé que te acabas de bautizar. ¿Te enseñaron a ti ese pasaje los misioneros, o en alguna clase de instituto? No recuerdo si en las lecciones me lo enseñaron, pero sí lo he visto varias veces. Por ejemplo, yo leí gran parte del libro, creo que se llama La gran apostasía, de Talmash. Sí. Bueno, y ahí también lo menciona, entre otros pasajes, y sí, es bastante citado. Sí, y para explicar un poco de lo que significa la palabra apostasía, porque viene de una palabra griega, primero tiene dos partes, apo y stasis. Stasis significa algo como, esa palabra viene de nuestra palabra estado, o sea, en dónde nos encontramos, en qué estamos situados, estacionados, fijos. Y luego, apo significa algo aparte. Así que, se apartaron de lo fijo. Eso es lo que significa la palabra apostasía, en griego. Entonces, yo sé que en la iglesia hablamos mucho de que la apostasía vino porque las personas mataron a los apóstoles, y se perdió la autoridad. Y sí, claramente, de ahí viene la apostasía también. Pero la palabra en sí también significa que, entre los mismos miembros de la iglesia, hubo rebelión. Se pusieron a sublevarse en contra de esa verdad que tenían, por medio de los apóstoles y por medio de la palabra de Dios, quien es Cristo mismo. No sé si habías escuchado a tú, Fernando, una explicación de la palabra apostasía antes. Anteriormente no, pero ahora que lo mencionas, yo ya había escuchado el significado de la palabra apóstol en base al griego, y es muy interesante porque es absolutamente lo contrario de lo que significa la palabra apostasía, es como la antítesis. Buen punto. Porque creo que, si no me equivoco, apostelo significa ser afirmado. Tiene que ver con ser llamado, pero a la vez ser afirmado, si no me falla la memoria. Sí, así es. ¿Estoy correcto? ¿Verdad? Entonces, en lugar de apartarse, apo en apostasía, aquí en la palabra apóstol, apo significa ser enviado hacia afuera. Entonces, sí, vemos, nunca había hecho esa comparación entre apóstol y apostasía. Pero qué bueno. Pero, Fernando, en el Nuevo Testamento, sí vemos prueba de que los miembros estaban apostatando. No sé si tienes o sabes de algún pasaje donde vemos, que la iglesia ya estaba empezando en esa apostasía, incluso en las páginas del Nuevo Testamento. Bueno, en 1 Juan 2, versículo 19, hay una mención de esta situación. A ver, ¿me lo puedes leer? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Sí, y ese es uno de muchos pasajes que tenemos en el Nuevo Testamento, donde los mismos miembros ya se estaban alejando de la verdad. Y obviamente no tenemos el tiempo para repasarlos todos, pero, ¿qué nos puedes decir de ese pasaje, Fernando? Bueno, bueno, claramente se está viendo una situación donde había muchos que afirmaban ser discípulos, pero en realidad no lo eran. Y eso es algo que suele acontecer en la iglesia hoy en día también. Sí, eso vemos hoy en día también. Y rápidamente, antes de seguir, quisiera mencionar, y no le vamos a dar la atención que quisiera, pero quisiera mencionar ese pasaje en Mateo 16, donde Cristo dice, esta es mi iglesia, y dice que estará fundada sobre la roca, que es la roca de revelación, y luego dice que nunca, que las puertas del infierno nunca la vencerán, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, ¿cómo puede ser que ustedes creen en una apostasía? Pero ahí dice que las puertas del infierno nunca vencerán a la iglesia. Bueno, claramente, a mí, por ejemplo, yo, que no fui siempre miembro de la iglesia, me enseñaron una perspectiva con respecto a ese pasaje, y era la que tú dices. Y muchos creen que Pedro es la roca, pero en realidad, viendo cómo se desarrolla ese diálogo entre el Salvador y Pedro, vemos que se está refiriendo a otra cosa. Sí. Y parece apuntar a lo que es la revelación en sí, y el hecho de que se refiera a que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, muchos lo interpretan que se refiere a la iglesia, pero podría estarse refiriendo también a la revelación misma. Sí, voy a leer el pasaje. Tal vez sí le vamos a dar un poco más de atención de lo que pensaba. Voy a leer, está en el capítulo 16 de Mateo, empezando con el versículo 15, cuando Jesucristo les empieza a hablar a los apóstoles, dice aquí, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Digo, respondió Simón Pedro y dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre la roca, esa de que Pedro recibió su respuesta, del cielo y no de carne y hueso, o sea, no de ninguna otra persona. Sigo, dice aquí, Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y luego para fortalecer esa roca de revelación que viene de Cristo, porque Cristo también es la roca, el que nos da la revelación, dice en el 19, Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, algo más que quisiera agregar a este pasaje, ya que Cristo mismo conecta el concepto de la roca de revelación, que viene de él, porque él es la roca, con las puertas del infierno, y también con las llaves para sellar o atar en el cielo y en la tierra. Vemos que esas puertas, ¿qué es lo que son las puertas del infierno? Es si vamos a entrar ahí o no, si van a detener a ciertas personas o no. Esas son las puertas del infierno. Pero si sabemos en nuestro concepto del sellamiento, nosotros nos podemos sellar, y si somos fieles, vamos a permanecer fieles para siempre. Entonces, esas llaves que recibió Pedro a través de la revelación, el sacerdocio, y la palabra que es Cristo mismo, Satanás nunca va a poder vencer esas llaves, ese poder, las puertas del infierno jamás van a poder reclamar a una familia sellada, unida en el templo. Entonces, ante esas llaves, esa revelación, las puertas del infierno no tienen poder. Entonces, si lo ponemos en su contexto, ahí no está diciendo que nadie va a vencer la iglesia, sino que nadie va a poder vencer esa revelación y sellamiento a través de las llaves que recibió Pedro, que tenemos hoy en día también en la iglesia restaurada. Y, Fernando, ¿habías tú escuchado una explicación así antes? Bueno, de que era la revelación, ya la había escuchado antes. Digo, de que la roca es la revelación, ya la había escuchado antes. Pero, de que la que iba a prevalecer, era la revelación, lo escuché gracias a ti. ¿Y habías escuchado eso de que lo relacionado entre las llaves del cielo, del reino del cielo y las puertas del infierno, de que el infierno jamás va a poder vencer o desunir una familia sellada fiel? No, no me lo habían enseñado antes. Bueno, vamos a seguir entonces. Y qué bueno que pudimos analizar un poco más. Sí. Una reflexión personal con respecto a ese pasaje. Si tú te fijas, Noé, está hablando de que las puertas del infierno no van a prevalecer. Pero ahora, muchos no no entienden que a mi criterio, las puertas no avanzan. Las puertas están donde están. Entonces, yo entiendo o interpreto ese pasaje como una acción bélica de parte de la iglesia. No es que el infierno avance contra nosotros, sino que nosotros avanzamos contra el infierno y terminamos venciendo, pero no por una pasividad. Porque es como que muchos dicen así, la puerta del infierno no van a prevalecer contra ella y se quedan pasivos. Sí, tenemos que reaccionar de alguna manera. Nosotros mismos también participar en cómo vamos a vencer a Satanás. No sé si te acuerdas al final del primer libro de Nefi, cuando Nefi se pone a explicar lo que es, lo que describe como el milenio, aunque no usa esa palabra, dice que a través de la fidelidad de los miembros, y no lo tengo aquí a mano, así que no me acuerdo exactamente del lenguaje que usa, pero dice Nefi que esa actitud de obediencia a Jesucristo va a ser lo que serán las cadenas que atan a Satanás. O sea, que seremos tan fieles que Satanás no tendrá ningún poder. Aunque nos quiera atacar y aunque esté suelto, no nos va a afectar para nada porque seremos tan fieles ante Cristo. Sí, lo recuerdo. Lo leí hace poco justamente. Muy bien. Y para seguir con este tema de apostasía, Fernando, no más quisiera mencionar unos problemas que había en la iglesia en Corintios. En Corinto. Dice en la primera epístola a los Corintios que en el primer capítulo Pablo les dice y menciona que la gente, los miembros de la iglesia, se estaban dividiendo. Que algunos estaban llamándose como seguidores de Pablo. Otros seguidores de Cefas. Otros decían que eran más fieles porque seguían a Cristo. y eso está en más o menos en el primer capítulo versículo 12. Lo voy a leer. Dice en el primer de Corintios primer capítulo versículo 12 dice Quiero decir cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Y luego dice en el 13 ¿Acaso está dividido Cristo? Ahí puedo ver yo que así les dice Pablo pero los miembros ya estaban divididos. O sea podemos ver que ya estaban con sus opiniones distintas y si leemos toda la carta vemos los pecados que hacían la manera en que se peleaban entre ellos. Por ejemplo en el capítulo 11 de Corintios leemos de que en la cena del Señor o en lo que llamamos hoy en la iglesia sacramento o Santa Cena los miembros se juntaban para tener una cena para de alguna manera rehacer esa cena que hubo con el Señor. Pero Pablo describe que muchos miembros los más ricos llegaban antes comían toda la comida y cuando llegaban los pobres ya no había comida para ellos. Entonces vemos que los miembros ya estaban haciendo división entre los ricos y los pobres vemos otros problemas que había entre ellos por ejemplo creo que en el capítulo 10 o del 8 al 10 menciona el problema de que algunos querían comer la carne vendida en el mercado que se había sacrificado a los ídolos y algunos miembros decían no, no, no se puede porque fue sacrificado y otros decían no, pero si los ídolos ni existen ¿por qué hay que preocuparnos por eso? Entonces Pablo tuvo que entrar y aclararles el asunto. Bueno, toda esta explicación es para mostrarles que había mucha división entre los miembros de la iglesia y eso solamente repasamos brevemente una carta y vimos otras cartas también entonces la iglesia ya estaba en apostasía. Fernando yo oigo muchas veces que la gente dice bueno, pero eso le pasa a toda iglesia ¿qué tenemos en la historia que nos confirme que en verdad la iglesia o los fieles se apartaron de la verdad que habían recibido por medio de Cristo? ¿qué sabemos de la historia sobre la apostasía? Bueno, lo que podemos ver a través de la historia de la iglesia ya desde los primeros siglos es que progresivamente hubo cambios y muchas iglesias hoy sostienen esos cambios que ha habido a lo largo de los tiempos algunos fundamentan que han sido inspirados otros como digamos han criticado esos cambios y tratado de volver a lo que era la iglesia original pero lo que sí es evidente es que a lo largo de los siglos lo que una vez fue la iglesia de Jesucristo que él organizó en la tierra fue cambiando eso es indiscutible después hay iglesias que afirman que eso fue un proceso inspirado y otras que afirman que fue un proceso no inspirado algo más que quisiera agregar en este tema de apostasía y la historia y como la iglesia fue cambiando y convirtiéndose esa institución que existía que era de muchas facciones no me refiero a ninguna iglesia en particular como he dicho pero algo que vemos es por ejemplo en la carta a los romanos por Pablo el apóstol vemos que él como apóstol enviado del Señor él escribió a esa congregación en Roma y les estaba dando consejos que tenían que hacer prestar servicio y mandar bienes a la iglesia en Jerusalén les estaba explicando la conexión entre los judíos y los gentiles en cuanto a su relación con la ley y de qué forma se tenía que guardar y como dije la autoridad ahí era Pablo no la iglesia era Pablo como apóstol escribiendo a esa iglesia en particular pero como dije la iglesia empezó a cambiar por ejemplo uno de los primeros escritos que tenemos después del Nuevo Testamento y cuando digo después no me refiero a cronología porque de hecho el libro que voy a mencionar fue escrito en el mismo tiempo del libro de Apocalipsis que fue o en los años 90 o poquito después según el método de estudio que analicen ustedes yo sé que en los manuales tienen los años 90 si quieren seguir ese año perfecto entonces en ese año donde Pablo perdón Juan estaba en la isla de Patmos escribiendo sobre su visión apocalíptico que tuvo había un líder de la iglesia en la ciudad de Roma y él se llamó una carta que él escribió pero hay una segunda carta su nombre primero fue Clemente así que tenemos la primera carta de Clemente pero existe también la segunda carta de Clemente pero no parece ser escrito por la misma persona que escribió la primera epístola o carta que lleva el nombre de Clemente así que son dos cosas distintas pero lo que quiero yo enfocarme en este momento es que estaba en Roma y desde Roma él no dijo que era ningún líder en particular pero como estaba en Roma él creía y la iglesia creía que tenía autoridad sobre las demás iglesias así que en esa carta y aquí tengo mi libro el que estudié en la facultad en la universidad sobre los padres apostólicos los padres apostólicos se les dio ese nombre solamente son los líderes de la iglesia que estaban cerca y poco después del Nuevo Testamento en esa carta él escribe como la autoridad en la iglesia de Roma a otras iglesias dándoles consejos a ellos así que una vez más el cambio vimos primero en la carta de Romanos donde el apóstol tenía autoridad sobre la iglesia en Roma la que se encontraba en Roma en el primer siglo al finales del primer siglo o principios del segundo siglo era la iglesia en Roma a través de este líder Clemente que creía que por estar en Roma porque Pedro había estado ahí también ellos creían tener poder sobre otras congregaciones escribiendo consejos escribiéndoles consejos a ellos desde Roma en lugar de recibirlos desde los líderes y ahí vemos una diferencia como mencionó como hemos mencionado de cómo ese grupito de cristianos que había en el primer siglo empezó a cambiar sus prácticas y algo que quiero mencionar es que muchas veces me han dicho pero si la Biblia no dice que se iban a perder las verdades y que se tenía que restaurar y claro siempre citamos como por ejemplo un pasaje en Hechos 3 donde habla de la restitución o restauración de todas las cosas y hay algunos pasajes más que siempre citamos pero un pasaje que siempre me gustaba y me ha gustado citar está en Apocalipsis empezando con el capítulo 13 donde ya empieza a hablar de las bestias y claro las bestias representan diferentes cosas el gobierno de Roma y no vamos a entrar en detalle en todo eso pero en el en el 13 versículo 7 huele lo que dice dice y le fue dado poder y esto está hablando de otra vez de la bestia y le fue dado hacer la guerra contra los santos o sea los miembros de la iglesia y vencerlos fíjate que dice que fueron vencidos los miembros de la iglesia también le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación así que cuando la gente me dice Fernando de que no hay ninguna prueba de que la verdad se perdió o que hubo una apostasía yo siempre les pregunto entonces que significa cuando dice aquí que se le dio autoridad a esta bestia sobre todo tribu no dice algunos dice todos todo pueblo no dice alguno dice todos toda lengua y toda nación para ti que significa eso Fernando bueno claramente si los santos fueron vencidos entonces efectivamente está hablando de que la apostasía parece algo evidente estoy buscando un pasaje en Isaías 24 5 si no me equivoco donde donde toca un poco el tema de la apostasía no sé si quieres buscarlo Noé si en un momento que tal si termino este concepto en Apocalipsis mientras que tu lo encuentras está en el 24 el 24 5 de Isaías pero ahorita lo vamos a leer voy a terminar este concepto de Apocalipsis primero si regresamos al pasaje de Apocalipsis al siguiente capítulo el capítulo 14 vemos un pasaje que solemos citar mucho y lo aplicamos a Moroni pero vemos que ese pasaje está conectado con el que leímos en el capítulo 13 y ese pasaje se encuentra en versículo 6 así que una vez más Apocalipsis 14 6 dice así y vi a otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo las mismas cuatro no sé descripciones de pueblos que menciona el capítulo 13 los cuales fueron vencidos por la bestia son los mismos que recibirán el evangelio eterno lo cual significa que entre ese tiempo no había esa plenitud en toda nación tribu lengua y pueblo muchas veces brincamos ese concepto que vemos ahí de que se perdió en el capítulo 13 y que se restauró en el capítulo 14 ahora si quieres leer el pasaje en Isaías Fernando en Isaías capítulo 24 versículo 5 dice y la tierra se contaminó bajo sus muradores porque traspasaron las leyes cambiaron la ordenanza quebrantaron el convenio sempiterno que interesante que dice sempiterno ahí que es lo mismo es un sinónimo de la palabra eterno que vimos en el capítulo 14 de Apocalipsis donde habla del evangelio eterno que viene siendo algo similar a convenio sempiterno ahora fíjate Noé que Isaías habló en tiempo donde todavía regía la ley de Moisés no era algo sempiterno la ley de Moisés era algo temporal era para un tiempo de hecho nosotros consideramos que que era la ley menor entonces efectivamente no estaba hablando de su tiempo estaba hablando de a lo que iba a acontecer en un futuro así es así es Fernando y tal como dijo Pablo esa apostasía iba a venir mucho después y si vino y ya se han restaurado las verdades del evangelio pero sabemos como dijiste al principio también que hay algo de apostasía todavía y tenemos que evitar y tal vez podemos terminar con esto a menos que tengas otra cosa que quieras mencionar Fernando que tenemos que cuidarnos de no ponernos en alguna apostasía personal o sea de alejarnos nosotros de la verdad que tenemos que te parece Fernando estoy de acuerdo tenemos que evitar la apostasía no solamente una cuestión generalizada porque eso es mucho más fácil de detectar pero cuando empezamos a apostatar en ciertas cosas por ejemplo a introducir en nuestra vida ideas que son contrarias al evangelio restaurado de Jesucristo entonces efectivamente estamos apostatando por más que sigamos yendo a la capilla todos los domingos en realidad en nuestro corazón nos empezamos a alejar de Dios y efectivamente empezamos a acercarnos más a la apostasía sí y tenemos que cuidarnos de eso siempre haciendo lo que se nos pide en la iglesia pero algo que o sea como la oración el estudio y la asistencia cada domingo pero además esas cosas básicas para mí Fernando yo sé que lo creemos y lo decimos pero para mí no hace falta repetirlo de nuevo o digo para mí es necesario repetirlo de nuevo de que es necesario siempre querer o que nos permanezcamos firmes sobre Cristo la roca porque si entendemos como Cristo ha luchado bueno luchó durante la vida mortal pero ha hecho todo su con todo su amor todo lo posible para dejarnos acercarnos a Él y aceptar su expiación y la gracia que viene de Él si nosotros nos damos cuenta y recordemos siempre que la verdad permanece en Él no vamos a desviarnos cuando alguien quiere atacar a José Smith la iglesia restaurada el libro de Mormón porque vemos que todo está conectado con Cristo y al atacar su obra aunque no mencionen su nombre al atacar el sacerdocio el templo lo que sea están atacando a Cristo porque esta obra es de Cristo así que tenemos que mantenernos firmes en Cristo porque si dejamos de hablar de Él de testificar de Él de aprovechar su expiación entonces cuando escuchamos conocimiento distinto o ideas distintas de otras personas por estar alejados de Cristo podemos dejarnos llevar por esas teorías yo creo que algo que tenemos que corregir los miembros de la iglesia no es simplemente decir que somos santos los últimos días sino decir que somos cristianos así es porque corremos el riesgo de definirnos por las cuestiones que nos diferencian de las otras denominaciones en vez de definirnos por Cristo si yo me acuerdo en la iglesia ha habido personas que dicen oh ellos son cristianos y digo bueno pero si nosotros también lo somos bueno Fernando gracias por acompañarme en este estudio ojalá en el futuro podamos hacerlo por video no solamente por audio pero gracias a ustedes hermanos y hermanas por acompañarnos en este estudio sobre la apostasía hay muchos más temas que podemos analizar relacionados con la apostasía pero este fue un breve no tan breve repaso pero ojalá les haya ayudado de algo y le agradecemos una vez más al compañero Fernando desde Argentina que nos está acompañando analizando este tema y el hermano tiene mucho conocimiento y esperamos tenerlo de nuevo con nosotros adiós hermanos una vez más muchas gracias no hay correa por invitarme y gracias por la predisposición saludos de Argentina gracias y saludos a todos nuestros compañeros de Argentina somos Book of Mormon Central de español y nos despedimos adiós